Música Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Tu Señor da sentido a nuestras vidas Tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuente de agua y mar Que nosotros sedientos a tu mesa Venimos a buscar Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Celebramos esta Eucaristía Por la salud de Rafael Darío Huitrago Salazar Intención de la familia Vanega Salazar Tengan todos muy buenos días Qué bueno poder estar nuevamente Celebrando la Eucaristía Saludamos a todos aquellos que fielmente Ven nuestra transmisión Especialmente aquellos que se encuentran Quizás con algún mal en su salud En hospitales o en sus casas También aquellos que han cumplido años Saben que aquí en el altar de Dios Colocamos siempre todas sus intenciones Hoy celebra la Iglesia La memoria del Papa Cornelio y Cipriano Obispo Mártires de los primeros siglos de la cristiandad Pidámosle al Señor A través de la intercesión de estos santos Que nos ayude también a cada uno de nosotros A ser capaces de entregar la vida hasta la muerte Por eso antes de celebrar los sagrados misterios Vamos a reconciliarnos con Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oremos Oh Dios que en los santos Cornelio y Cipriano Diste a tu pueblo pastores llenos de celo Y mártires victoriosos Concédenos por su intercesión Fortalecernos en la fe y en la perseverancia Y trabajar con verdadero empeño Por lograr la unidad de tu iglesia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ambicionen los carismos mayores Y aún les voy a mostrar un camino más excelente Si hablara la lengua de los hombres y de los ángeles Pero no tengo amor No sería más que un metal que resuena en un símbolo que aturde Si tuviera el don de profecía Y conociera todos los secretos y todo el saber Si tuviera fe como para mover montañas Pero no tengo amor No sería nada Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados Si entregara mi cuerpo a las llamas Pero no tengo amor De nada me serviría El amor es paciente Es benigno El amor no tiene envidia No presume No se engríe No es indecoroso Ni egoísta No se irrita No lleva cuentas del mal No se alegra de la injusticia Sino que goza con la verdad Todo lo excusa Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor no pasa nunca Las profecías por el contrario se acabarán Las lenguas cesarán El conocimiento se acabará Cuando yo era niño Hablaba como un niño Sentía como un niño Y razonaba como un niño Cuando me dice un hombre Acabé con las cosas de niño Ahora vemos como en un espejo confusamente Entonces vemos cara a cara Mi conocer es ahora limitado Entonces conoceré como he sido Conocido por Dios En una palabra Quedan estas tres La fe La esperanza Y el amor La más grande Es el amor Palabra de Dios Dichoso el pueblo Que el Señor Se escogió como heredad Den gracias al Señor Con la cítara Tóquen en su honor El arpa de diez cuerdas Cántenle un cántico nuevo Acompañando los vítores con bordones La palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales El ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra Dichosa la nación Cuyo Dios es el Señor El pueblo que Él se escogió como heredad Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Dichoso el pueblo Que el Señor Se escogió como heredad Tu palabra Me da vida Convigo en ti Señor Tu palabra Es eterna Y en ella Esperaré Dichoso el que con vida Intachable Camina en la ley Del Señor Dichoso el que guarda Dios los preceptos Lo busca De todo corazón Palabra Me da vida Convigo en ti Señor Tu palabra Es eterna Y en ella Esperaré El Señor Este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo el Señor A quien pues Compararé Los hombres De esta generación A quien son Semejantes Se asemejan A unos niños Sentados en la plaza Que gritan A otros Aquellos de Hemos tocado La flauta Y no han bailado Hemos entonado Lamentaciones Y no han llorado Porque vino Juan el Bautista Que ni come pan Ni bebe vino Y dicen Tiene un demonio Vino el hijo Del hombre Que come Y bebe Y dicen Miren que hombre Más comilón Y borracho Amigo de publicanos Y pecadores Sin embargo Todos los hijos De la sabiduría Le han dado La razón Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Si algo hay claro Es que sin importar Nosotros Lo que tengamos O lo que hagamos A veces el vacío Y el sinsentido Puede llegar A nuestro corazón Sean muchas O pocas Nuestras Nuestros bienes Materiales O las cosas Que nosotros Tenemos Sin embargo Hay algo Que es capaz De llenar Todo Lo que a nosotros Nos podía hacer Falta Y eso Es el amor Hay una película Que se llama Misión Que nos cuenta Muy bien Cómo poder entender Este texto Del amor Era un hombre Rico Sabio Inteligente Con poder Pero es derribado Por Dios Conquistado Para la misión Y allí En medio De la selva En selvas Latinoamericanas Descubre La palabra De Dios Y entona Este texto Que nos muestra Verdaderamente Cómo es El amor Muchos De nosotros Hemos querido Llenar nuestra vida Con muchas cosas Con bienes Materiales Con conocimientos Con títulos Un montón de cosas Que queremos acumular En nuestra vida Porque creemos Que ahí está La felicidad O la realización Personal Pero nos hemos Dado cuenta Que no ha sido Suficiente Y que aunque A veces Hemos podido Conseguir Todo lo que Hemos deseado A veces Todavía El vacío El sinsentido Puede tocar A nuestro corazón Hoy Son muchas Más las personas Que entran En una vida Sin propósito Que no entienden Cuál es el sentido Y la misión Para la cual Dios los ha traído Pero cuando nosotros Descubrimos Esta primera lectura Que hemos escuchado El día de hoy Podemos encontrar Verdaderamente Que le puede dar Sentido A nuestra vida El apóstol San Pablo Hablándole a los Corintios Es muy claro Y le dice Aunque consigan Todo En el mundo Si no tienen Amor No hay nada Nosotros somos Muy dados A elogiar La sabiduría El conocimiento La ciencia De grandes personas Y eso está bien Hay que hacer Reconocimientos Pero no es suficiente No basta Porque ustedes Y yo Nos hemos dado cuenta Que en nuestra Familia En nuestra casa Si Dios No está Si su amor No se hace presente Si su corazón No es el que nos Habla latente A cada uno De nosotros Para que sigamos Adelante No podemos Hacer nada Hoy Es la oportunidad Para que cada uno De nosotros Nos podamos lanzar A la experiencia Del amor Para que cada uno Descubra que cuando Nos entregamos Y nos abandonamos A los brazos De Dios Podemos encontrar Verdaderamente Paz Alegría Y felicidad Hoy el Señor Nos invita A que dejemos Atrás Muchas de las Ilusiones Vanas Que nosotros Nos hacemos Y a que Descubramos Que solamente Cuando tenemos Como tesoro Ese amor Que Él nos regala Podemos alcanzar Una verdadera Felicidad San Pablo Le dice a los Corintios Los niños Comen Piensan Como niños Pero cuando Se es grande Se razona Diferente Nosotros muchas Veces Hemos involucionado Nos hemos quedado En etapas Anteriores Y nos comportamos Como eso Como niños Pero hoy Cada uno De nosotros Tenemos que Aprender a madurar Tenemos Tenemos que entender Que hay que Dejar atrás Etapas Que ya hemos Cumplido Pero solo Abriéndonos Verdaderamente A la experiencia Del amor Vamos a ser Capaces De evolucionar Dejemos Que el amor Se apodere De nosotros Dejemos Que el amor Sea nuestra Cotidianidad Dejemos Que el amor Sea nuestra Agenda Para que cada día Podamos responder Adecuadamente A las cosas Que Dios Nos va presentando No habrá nada Nunca lo habrá Nada Que pueda Verdaderamente Llenar el corazón De una persona Como lo hace El amor De Dios Que Cornelio Y Cipriano Dos mártires De los primeros Siglos Que fueron capaces De entregar Su vida Por amor A Jesús Por amor A Dios Intercedan Por nosotros Para que cada uno También sea capaces De entregarse A la experiencia Del Señor Si yo No tengo Amor Yo nada Soy Señor Si yo No tengo Amor Yo nada Soy Señor El amor Es comprensivo El amor Es servicial El amor No tiene Envidia El amor No busca El mal Si yo No tengo Amor Yo nada Soy Señor Si yo No tengo Amor Yo nada Soy Señor Ahora hermanos Para que ese sacrificio Mi y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Que es para la Vancea de su Nombre Para nuestro bien Y el de toda su Santa Iglesia Recibe Recibe Señor Los dones De tu pueblo Ofrecidos en la celebración De la muerte De tus santos Mártires Y te pedimos Que aquellos Que tus santos Cornelio Y Cipriano Admiraron con fortaleza En la persecución Nos de también a nosotros Constancia En la adversidad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Damos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario De nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Porque La sangre De Cornelio Y Cipriano Mártires Derramada Como la de Cristo Para confesar Tu nombre Manifiesta Las maravillas De tu poder Por el cual Convierte La fragilidad En fortaleza Y al hombre Débil Lo fortaleces Para que dé Testimonio Por Jesucristo Señor Nuestro Por eso Con las virtudes Celestiales En la tierra Siempre te alabamos Y proclamamos Tu grandeza Cantando Santo, Santo, Santo Dicen los querubines Santo, Santo, Santo Es nuestro Rey Ya ve Santo, Santo, Santo Es el Es el que nos Redime Porque mi Dios Es santo Y la tierra Llena de su gloria Es Porque mi Dios Es santo Y la tierra Llena de su gloria Es Cielo y tierra Pasarán Pasarán Más sus palabras No pasarán Cielo y tierra Pasarán Más sus palabras No pasarán No, no, no pasarán No, 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 no pasarán Bendito el que viene En nombre del Señor Da gloria a Jesucristo El Hijo de David Osana en las alturas A nuestro Salvador Y bendito el que viene En nombre del Señor Y bendito el que viene En nombre del Señor Cielo y tierra Pasarán Más sus palabras No pasarán Cielo y tierra Pasarán Más sus palabras No pasarán No, no, no pasarán No, 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 no pasarán Santo Eres en verdad Señor Que desde el principio del mundo Ora siempre Para que el hombre sea santo Como tú mismo eres santo Te pedimos que mire los dones de tu pueblo Y derrame sobre ello la fuerza de tu espíritu Para que se conviertan en el cuerpo Y la sangre De tu amado Hijo Jesucristo En quien nosotros también somos hijos tuyos Aunque en otro tiempo Estábamos perdidos Y éramos incapaces de acercarnos a ti Nos amaste hasta el extremo Tu Hijo Que es el único justo Se entregó a sí mismo a la muerte Aceptando ser clavado en la cruz por nosotros Pero antes de que sus brazos extendidos Entre el cielo y la tierra Trazasen el signo indeleble de tu alianza El mismo quiso celebrar la pascua con sus discípulos Mientras comía con ellos Tomó pan Dando gracias te bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo Por su sangre derramada en la cruz Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al hacer el memorial de tu hijo Jesucristo Nuestra pascua y nuestra paz verdadera Celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos Dios fiel y misericordioso La víctima que reconcilia a los hombres contigo Mira bondadosamente padre misericordioso A quienes unes a ti por el sacrificio de tu hijo Y conceles por la fuerza del Espíritu Santo Que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz Formen en Cristo un solo cuerpo En el que no haya ninguna división Guárdanos siempre en comunión de fe y amor Con nuestro Papa Francisco Y nuestro Arzobispo Ricardo Ayúdanos a esperar la venida de tu reino Hasta la hora en que nos presentemos ante ti Santos entre los santos del cielo Con Santa María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y con todos los santos Y con nuestros hermanos difuntos Confiamos humildemente a tu misericordia Entonces Liberados por fin de toda corrupción Y constituidos plenamente nuevas criaturas Te cantaremos gozosos La acción de gracias De tu ungido que vive eternamente Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos junto la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Señor Jesucristo Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Oh Señor ten piedad Oh Señor danos paz Oh Señor ten piedad Oh Señor danos paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Nosotros predicamos A Cristo crucificado A Cristo fuerza de Dios Y sabiduría de Dios Pan transformado En el cuerpo de Cristo Eucaristía 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 Presencia del Señor Cristo nos dice Tomen y coman Esto es mi cuerpo Que ha sido entregado Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor en la familia de todos los cristianos Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Oremos por este sacramento que hemos recibido te suplicamos Señor que a ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano confortados con tu espíritu de fortaleza podamos dar testimonio de la verdad del Evangelio por Jesucristo nuestro Señor muchas gracias a todos los que comparten con nosotros la Eucaristía saben que siempre oramos de manera muy especial por todos los enfermitos por los ancianos las personas que de pronto se encuentran convalescientes aquí hemos colocado sus intenciones y saben que siempre lo seguiremos haciendo que esta bendición llegue a ustedes a sus familias para que el amor pueda reinar en medio de su familia y de su convivencia el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén consagrémonos a la Santísima Virgen María oh Señora mía oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo vuestro Madre de bondad guardadme y defenderme como hijo y posesión vuestra en la alegría de Cristo pueden permanecer en paz damos gracias a Dios Madre de todos los hombres enséñanos a decir Amén Madre de todos los hombres enséñanos a decir Amén cuando la noche se acerca y se oscurezca la fe Madre de todos los hombres enséñanos a decir Amén y se oscurezca la fe y se oscurezca la fe